Bien, vamos a cambiar completamente de información, vamos ahora sí con una buena noticia, porque con 60 votos a favor, 14 abstenciones y 0 en contra, el Pleno del Congreso aprobó el dictamen que regula los servicios de taxis por aplicativos, que tiene como finalidad que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, las Municipalidades Provinciales y el Ministerio del Interior sepan quiénes brindan este servicio de transporte a los ciudadanos y se garantice obviamente la seguridad de los usuarios. Con esta normativa se creará un registro de empresas y conductores de taxi que brindan este servicio a fin de garantizar la seguridad a los usuarios. Por ello, deberán tramitar un permiso. Cada empresa deberá informar mensualmente la nómina de choferes y dar a los pasajeros todos los datos de quién brinda el servicio de manera transparente. Las empresas de taxis por aplicativos serán responsables solidarias de cualquier afectación o perjuicio a los pasajeros durante el servicio de transportes. Hay que señalar que el Ejecutivo puede observar esta ley. En este caso, el proyecto retorna a la Comisión de Transportes y Comunicaciones para subsanar los argumentos que han sido observados. Bien, y para analizar a más profundidad este tema, sin duda, estamos aquí con Crisolo Cáceres, defensor, obviamente, del tema de defensa al consumidor, presidente de Aspen. Así que, sin duda, se trata de una buena noticia. ¿Cómo estás, señor Cáceres? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Luis? Efectivamente, es una buena noticia porque desde hace bastante tiempo se venía reclamando que las empresas que están prestando este servicio de taxis por aplicativo tengan algún tipo de responsabilidad. Lo que pasa es que ellos durante bastantes años, todo el tiempo que vienen operando aquí, han venido diciendo que ellos no tienen ninguna responsabilidad porque ellos son intermediarios. Intermediarios entre el consumidor y el transportista. Ellos dicen, a mí, si hay algún problema, ni me mires. Ese es un problema tuyo con el chofer, arréglatela. Y eso no es así, porque el consumidor contrata con la empresa y se vincula con el transportista a través de la empresa. Y piensa que la empresa, como es una entidad establecida, que tiene un prestigio determinado, le va a brindar algún tipo de seguridad, porque la seguridad, a pesar de que uno tenía que pagar un poco más desde el inicio, era algo muy preciado por los consumidores, precisamente por los hechos que estamos mirando. Incluso tenía conocimiento que hasta no se había, digamos, tipificado bien el tema del rubro, ¿no? Porque obviamente esto tiene que estar dentro del tema de transporte. Y estaba considerado como una cuestión tecnológica, ¿no? Exactamente. Ellas decían, nosotros no tenemos que sujetarnos a ningún tipo de control del Ministerio de Transportes o de las municipalidades que tienen competencias en materia de transportes, porque nosotros somos un sistema o un servicio de prestación tecnológica. Entonces, con eso ellos se zafaban de cualquier responsabilidad. Pero eso no es así, pues, porque según el Código del Consumidor y particularmente el reglamento del libro de reclamaciones, los proveedores de tecnología, porque ahora hay varias ventas, hay muchas ventas que se realizan a través de Internet, pero eso no exime al proveedor virtual de asumir responsabilidades. Solo el taxi por aplicativo decía, a mí ni me mires. Y el reglamento del libro de reclamaciones siempre estableció que el que presta servicios virtuales tiene que tener un libro de reclamaciones virtual. Nosotros hicimos una búsqueda de los libros de reclamaciones virtuales y descubrimos que salvo una, ninguna de las empresas cumplía con tener esto. Bueno, ¿pero qué es lo que establece la ley que ha sido aprobada ahora por el Congreso? Establece primero que la competencia para conocer todo lo referido a los taxis por aplicativos del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. En segundo lugar, se crea el registro que tú ya mencionaste y en este registro las empresas cuando van a operar van a tenerse que inscribir. En tercer lugar, los operadores del servicio van a tener que estar registrados y se va a crear una base de datos que va a ser compartida tanto por el Ministerio de Transportes como el Ministerio del Interior y van a poder cruzar información actualizada en relación a las personas que están prestando el servicio. Eso es importantísimo. Eso es importantísimo. Igualmente, las unidades que prestan el servicio y los choferes que manejan dichas unidades van a estar debidamente empadronados y registrados y van a tener que cumplir una serie de especificaciones técnicas en relación a las unidades, a la calidad de la unidad, a la revisión técnica, etcétera, etcétera. Todo eso no existía antes. Y tampoco existía el tema ni siquiera de una oficina física. Porque uno no sabía a dónde ir, digamos, a reclamar un oficina, un teléfono. Eso no existía tampoco. Ahora esos detalles van a tener que ser consignados de manera expresa en el reglamento para evitar malas interpretaciones. Porque van a tener que tener un domicilio fiscal, van a tener que tener un RUC en el cual se indique quién es el representante legal, cuál es el domicilio al cual se harán llegar las notificaciones, etcétera. Nada de eso, aunque te parezca mentira, y siendo un servicio tan popular de los taxis por aplicativo ha existido todo este tiempo. Y por eso cuando los consumidores han tenido problemas sencillamente se han encontrado con que hay un vacío y ellos no pueden hacer nada. Entonces, el Ministerio del Interior y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones van a tener esto bajo su jurisdicción. Y por ejemplo, en el reglamento se van a establecer temas tales como las infracciones y sanciones que no se establecen en la ley. Se va a establecer o se va a reiterar la obligación que tienen esas empresas de no compartir las bases de datos de los consumidores, que es otro tema. Los consumidores se han quejado muchas veces de que sus datos son utilizados para X y Y finalidades. Pero lo más importante es que en el reglamento se va a tener que establecer cuáles son los derechos de los consumidores y el modo de hacerlos valer. A mí lo que me llama la atención en esta norma son dos cosas. La primera, que se fija el plazo para el reglamento. Reglamento que se tiene que expedir por parte del Ministerio de Transportes y Comunicaciones en 90 días. El problema, como tú perfectamente sabes con los reglamentos, es que nunca se expiden dentro del plazo establecido. Entonces, no vaya a ser que hayamos estado esperando tantos años para tener una ley que regule el tema de los taxis por aplicativo y luego digamos, en 90 días, en 3 meses, vamos a tener para febrero el reglamento. Y nunca existe. Y nunca se concreta. Y ese es un problema serio. No solo en este caso, que esperemos que no suceda, pero en realidad el Perú está plagado de ejemplos en los cuales el Congreso da leyes que tienen que ser reglamentadas y no se reglamentan. Y nadie es responsable. Y eso es un verdadero desacato al Congreso. Porque cuando un Ministerio no expide el reglamento dentro del plazo establecido, ese Ministro es responsable y podría ser denunciado civil y penalmente y administrativamente por el Procurador del Congreso, lo cual no sucede. Correcto. Importante ese punto que hace... Y la segunda cuestión es el rol del Indecopi, ¿no? Porque no se especifica muy claramente cuál va a ser el procedimiento, esperemos que el reglamento lo haga, cuál va a ser el procedimiento para que el consumidor que siente afectado sus derechos como consumidor, como usuario del servicio, pueda hacerlos valer. Obviamente no se esperaría que el consumidor vaya al Ministerio del Interior o vaya al Ministerio de Transportes a iniciar un proceso. Lo previsible es que en el reglamento se incorpore que en caso las afectaciones de los consumidores en cuanto a sus derechos se manifiesten, ese consumidor va a tener la posibilidad de acudir al Indecopi. Esperemos que eso se especifique en el reglamento. Pero en la ley tal cual, eso no se menciona y solo se menciona que el Indecopi va a poder compartir la información de la base de datos en determinados momentos. Pero la solución de las controversias, no. Perfecto. Entonces el tema del reglamento y vamos a incidir en ese punto porque a veces es más importante incluso que la propia ley es el tema del reglamento porque ahí están los detalles. Exactamente. Ahí están los detalles. Y otra norma importante y es bueno que también la mencionemos es que ayer se ha aprobado una ley que es bastante interesante. Es la ley que establece la municipalización de la defensa del consumidor. Esta ley implica que se está transfiriendo a los gobiernos locales o se está dando a los gobiernos locales y a los gobiernos regionales la posibilidad de que puedan llevar a cabo tareas de defensa del consumidor en materia de información, asesoramiento, difusión de derechos, implementación de mecanismos para la solución de controversias como el arbitraje de consumo, etc. Esta es una ley que ha pasado desapercibida, se expidió ayer en realidad, pero lo cierto es que esto podría implicar un cambio en la forma en que se administra justicia de consumo en el Perú. ¿Por qué? Porque hoy en día la mayoría de los reclamos de los consumidores no se manifiestan porque la gente dice ¿y a dónde voy a reclamar? Bueno, de repente tengo que ir al Indecopy, pero el Indecopy me queda muy lejos. Pero tu municipalidad está cerca. Claro. Entonces tu municipalidad, los municipios son las autoridades más cercanas a la población y por lo tanto la posibilidad de que estas entidades puedan brindar esta serie de servicios es muy importante. Claro, este es un proceso que se va a tener que llevar a cabo de manera gradual y a lo largo de años porque las municipalidades primero van a tener que ser capacitadas, entrenadas, van a tener que desarrollar un mínimo de infraestructura, etc. Pero este sistema que es muy similar al de Brasil, donde es un éxito desde hace 20 años, es una buena alternativa para que los consumidores puedan tener una autoridad cercana que les vaya dando la información. Esta ley igualmente va a ser reglamentada en 120 días. Y esperemos que ocurre. Esperemos que no se demore porque esta ley de municipalización se viene discutiendo desde hace 6 años, si mal no recuerdo, hasta 7 y no salía. Y esperemos que el reglamento sí pueda tener vida dentro de los plazos establecidos. Bueno, pero de partida es una buena noticia, ¿no? Porque, como dices tú, da cercanía y lo que se entiende es que va a hacer que se agilice todo este tema. Claro. Lo que espero es que, lo que también dice la ley, es que el Indecopio va a tener que certificar a todas y cada una de las municipalidades que quieran llevar a cabo esta tarea. Entonces, yo espero que no se vuelva un cuello de botella, ¿no? O sea, que estas certificaciones a cargo del Indecopio acaben asfixiando una iniciativa que se puede dar... Sería un contrasentido. Claro. O sea, porque de repente tú tienes abogados que tienen trayectoria en defensa del consumidor y están en la municipalidad o laboran para la municipalidad y, bueno, pues, capacitarlos. De repente, no está necesario certificarlos, no está necesario aprobarlos, que den un examen, no sé qué es lo que se tiene en mente cuando se ha puesto esto en la ley, pero en todo caso el reglamento también nos va a decir cuáles son los requisitos para que esto se lleve a cabo. Pero viéndolo desde el otro lado, ¿esto consideras tú que quizás le quite poder, digamos, a Indecopio? No, ¿o no? Para nada. El tema acá es bien claro. Por cada reclamo que llega al Indecopio hay 100 reclamos que no llegan al Indecopio porque es muy difícil reclamar. Es muy complicado, hay gente que se desanima porque implica movilizarse por horas, en fin, hay muchas razones por las cuales el consumidor no reclama. Entonces, el Indecopio, que además es la cabeza de algo que se llama Sistema Nacional Integrado de Protección al Consumidor que involucra a las municipalidades, el Indecopio va a tener un desahogo tremendo porque estos litigios pequeños, estos problemas que afectan a cada uno de los vecinos van a quedar en la competencia de las municipalidades y el Indecopio va a poder empezar a mirar un poquito en lontananza y va a poder ver que hay problemas más grandes, problemas macro y va a poderles dedicar una mayor atención a afectaciones que involucran a cientos o miles de consumidores. O sea, yo creo que esta es una buena cosa pero, repito, tiene que haber un reglamento que al igual que en el caso de los taxis por aplicativo ponga los puntos sobre las CIES. Y es bueno que cuando se elaboren esos reglamentos no solo estén conversando los funcionarios de las entidades estatales, sino que es bueno que abran el espacio de diálogo para que organizaciones de la sociedad civil como las asociaciones de consumidores, ASPEC entre ellas puedan expresar sus puntos de vista que en realidad tenemos bastante que decir. En el caso de los taxis por aplicativo, por ejemplo, hicimos un informe muy completo que tuvo bastante repercusión en los medios. O sea, hay cosas que se pueden hacer pero no traten de ser los inventores de la pólvora porque hay muchas cosas que se pueden aportar. Pero volviendo digamos al tema este de taxis por aplicativos, en buena cuenta es una buena noticia este tema de la ley porque digamos uno como usuario se siente más tranquilo, se siente más seguro porque precisamente el éxito inicial al menos de este sistema fue que ya al menos tú decías no bueno, es un mejor carro, te llega la información en línea de quién está manejando, la placa, incluso algunos tienen hasta el tema de la ruta que va tomando en tiempo real pero hemos visto también que hubo fallas pues en el sistema y hubo gente que estaba dando este servicio que hizo cosas que cometió delito y la gente no sabía dónde quejarse. Y si tú te das cuenta cómo es la falta de control, siempre tiene que haber fiscalización en toda prestación de servicios. Tú te acuerdas que los primeros tiempos que teníamos el servicio de taxi por aplicativo los vehículos eran impolutos, eran modernos pero ahora tú ves que cuando llega tu taxi es pues una carcochita, Llega una carcocha también. Un momento, como estoy pagando un poquito más para tener seguridad y confort pero me mandan esta carcochita, un momento, entonces, ¿quién está evaluando la idoneidad de las unidades que prestan el servicio? Eso va a cambiar porque te repito una de las disposiciones que establece la ley es que las unidades también van a tener que tener determinadas especificaciones que claro, en el reglamento se detallarán con mayor precisión pero en la actualidad pues ha sido tierra de nadie, porque en el caso de los taxi por aplicativo uno podría decir acá este es el número de placa de mi carro y yo este es mi brevete y nada más, no te tomaban examen, no te empadronaban, no sabían quién eras, etc. Ahora las empresas como están enterándose de que van a asumir responsabilidades van a tener que ser muchísimo más cautelosas, más escrupulosas al momento de incorporar unidades a la prestación del servicio y al momento de incorporar choferes. Y solicitan información también, antecedentes policiales, penales. Yo lo haría, o sea, para cualquier puesto se hace y estamos hablando de un trabajo que involucra primero desplazar gente con todos los riesgos que implican una urbe como Lima con los problemas de tráfico. Ahorita que me he venido por la vía expresa triple choque. Les aviso, ojalá que ya se hayan movido las unidades, tres carros han chocado en la vía expresa. Y este, tenemos un tráfico caótico pero además son gente que interactúa con otras personas, entonces estas personas para interactuar tienen que tener un mínimo de capacitación para saber cómo hablar, para saber, porque por ejemplo un pasajero que piensa que su ruta del punto A al punto B es la línea recta y de repente el chofer se va para un lado y el pasajero dice oye, ¿por qué te estás desviando con estos tiempos de inseguridad? Ese chofer debería estar preparado para saber cómo responder a un consumidor que manifiesta su incomodidad en una situación y no decirle yo sé lo que hago o si quiere bájate. Que hay historias de ese tipo. Si no te gusta te bajas ahorita. Todo tipo de maltrato, ¿no? Claro, las personas que interactúan con el público pero las personas que brindan un servicio tienen que estar entrenadas para poder hablar con el consumidor y explicarle cualquier cosa que él quiera saber. Muy bien, Crisólogo, muchas gracias como siempre por tu aporte importante aquí con nosotros. Ha sido Crisólogo Cáceres, presidente de ASPEC.